Ay, mi hija, ay, mi hija, 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 mi hija. Ya ven, chamacos, yo sabía que la papi tenía que aparecer. Es un alivio que todavía existe a gente con buen corazón, ¿verdad? Fue una buena idea la de Julia, de poner su fotografía por todos lados. Sí. La señora que la encontró dice que apenas vio un letrero ayer en la noche. Te has escrito mucho, nena. Un milagro. Yo les quiero decir que, bueno, mamá, la verdad es que nuestro matrimonio no ha sido un ejemplo. Y... Ojalá que esto nos sirva, ¿no? Vamos a echarle ganas, Martín. De ahora en adelante va a ser mucho mejor, te lo prometo. a andar de falcalero. A andar de falcalero. A andar de falcalero. Perdóname, Gloria, pero... No puede quejarse tan aheradamente de alguien cuya principal obligación es servir cafés. Pero es que si no empezamos por imponer la disciplina desde los niveles más bajos, a la vuelta de unos meses, esta notaría va a decaer, licenciado. Yo sé lo que le digo. Gloria necesita vacaciones. Si es así, se las concedo con mucho gusto. Yo sé lo que le digo. No es bueno trabajar con tanto estrés. Licenciado, ¿cómo cree? Yo soy una profesional, responsable y dedicada a mi trabajo. No lo pongo en duda, Gloria, pero el empleado más calificado necesita de esparcimiento. Bueno, eso sí, ¿eh? Si quiere vacacionar, le suplico que lo haga hasta que me haya entregado lo que le pedí. Hola, hola, familia. Hola, Lefa, ¿qué onda? No me digas que vienes regresando apenas. Claro que sí. Bueno, ¿y dónde dejó a Juan Felipe? Ay, su muchacho es un ángel, la malita. Ay. Me llegó hasta allá, ¿sabe? ¿Y luego por qué vienes solo? Bueno, pues porque le pedí que me dejara aquí cerca y se regresara a su trabajo. Quise probarme que era capaz de hacer las cosas por mí misma. Ah, bueno, eso explica todo. Porque Juan Felipe no lo iba a dejar solo así nomás porque sí, ¿verdad? Claro que no, Mati. Juan Felipe es un chavo muy responsable. Ay, ¿y yo qué les puedo decir, eh? Yo soy la madre. Bueno, como que ya se hambre, ¿no? Ay, sí. Ay, sí. Vamos a mi canto, ¿no? Vale. Muchas gracias, sí. Tenemos muchas cosas que festejar. Además, hice un mole de olla con espinacito y elotito. Ay, yo te que te guste. Perdón, señora, pero yo me tengo que retirar. Gracias. ¿Qué onda? ¿Pero por qué? Estuvimos toda la mañana de arriba para abajo, has de tener hambre. Sí, pero gracias, Julia. Señora, gracias. Tengo algunas cosas que hacer. Gracias y buen provecho. Ay, yo me quiero. Hasta luego. No, gracias, señora. Con permiso, señora. Ay, que le vaya bien. Ay. ¿Siempre se va? Pues él se lo pierde. Sí. ¿Y saben cómo se llamó la película? No. Ospior. ¿Estás segura que no quieres una torta, Julia? No, micro, gracias. De veras. Comí en casa de doña Mati. Shhh. De lo que te vas a perder, hay unas tortas aquí en la esquina celestiales. Oye, pues para luego es tarde, ¿no? Me estoy muriendo de hambre, hija. Vámonos. ¿Sí? ¿Buena opción? Nos vemos al rato. Luego. Pues cuando el comandante le llamó al celular a Alberto, nos lanzamos a la delegación y ahí estaba Patti y yo no podía creerlo. Menos mal que Alberto estaba contigo y que pudieron localizarlos pronto, ¿no? Me alegro por Martín y por Edith. Estábamos bien desesperados. Pues, ¿cómo no? Perder un hijo debe ser lo más doloroso del mundo. ¿Y a Bárbara la han visto? Sí. Está inconsolable. Ni siquiera ha aceptado hablar conmigo. Como que de pronto perdió todas las ilusiones de su vida. Juanfe, no podemos dejarla sola. Tenemos que tratar de acercarnos a ella para ayudarle. Vamos a dar un paseo, hijita. Levántate, yo te acompaño. No tengo ganas, papá. Si quieres salir, ve tú. Ándale, hijita. Quiero acompañarte. Arréglate un poquito para que te veas muy linda como eres. Más me valdría haberme muerto con mi hijo. No digas eso, mi hija. Tienes mucha vida por delante. Yo voy a ayudarte. Papá. Mejor harías en ayudarte a ti mismo. Pareces un fantasma. Pura tomadera y nada de comida en el estómago. Hija, si yo dejara de beber, si yo te demostrara que se puede cambiar la vida de uno, harías un esfuerzo por salir de tus tristezas. Ay, papá. ¿Por qué no me dejas sola, sí? No puedo dar crédito a lo que me cuentas. Tu marido de plano se descaró, ¿eh? Ay, no sé qué pensar, Eloisa. No hay nada que pensar. Está todo bastante claro. Bueno, Antonio, aprovechándose de tu buena voluntad, te vino a lavar la cabeza para que vuelvas con él. No menciono nada de volver. Ay, obviamente no te iba a soltar el plan completo. Tiene que ir envolviéndote poco a poco. Cuando menos lo pienses, volverás a ser su mujercita para lo social. Mientras él se divierte a tus espaldas con la abogadita Pamela. Lo vi preocupado, Eloisa. ¿Y si fuera cierto que esa mujer quiere hacernos daño? Por favor, Fernanda. Me pone de mal humor ver que eres tan ingenua. Ya deberías haber aprendido que tu marido solo busca distraerse con sus amiguitas. Nunca has querido escucharme, pero yo insisto en que deberías rehacer tu vida al lado de otro hombre. Mi primo Gerardo, que te idolatra, por ejemplo. Tiene una discapacidad motora como la mía. Se llama Matías. Me cayó muy bien. Me cayó muy bien. ¿Soy buena persona? Sí. ¿Van? Pues esto ya está. Van, 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 van. Gracias, amor. De nada. Don Chente. Don Chente, pásele, pásele. ¿Qué se le ofrece? Gracias. Por favor, doña Matilde. ¿Qué? ¿Qué pasó? Doña Malia. ¿Qué pasa? Necesito que me ayuden. Mi hija. ¿Qué le pasó? Mi hija. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué le pasó? ¿Algo a Bárbara o qué? Cada vez la noto más, más triste. Más metida en sus broncas. No quiere comer bien. No me hace caso. Ay, don Chente. ¿Y me voto a ver a su doctorcito el excelente, excelente? No, le digo que no quiere pararse ni a comer. Por más que trato y trato. ¿Qué puedo hacer yo por ella? Que soy un triste borracho, don Rafael. No se preocupe, no se preocupe. No he podido hacer nada por mí mismo. Ya, don Chente, no diga eso, no diga eso. Sí, no se preocupe, qué susto nos dio don Chente, por Dios. Ayúdeme, por favor, doña Matilde. Por favor, la quiero ver otra vez contenta, sana. Tal vez ustedes, que son mujeres, le pueden decir algo. Yo no sé ni qué decirle. Yo no sé cómo acercarme a mi hija. Ya, no se preocupe. Yo sé cómo llegarle a su hija, ¿eh? Le prometo que voy a ir a hablar con él. ¿Eso qué es? Esto se llama electrodo. Y sirve para soldar un ferro con el otro. Ah, debe de ser dificilísimo, ¿no? Julia, ¿ya viste? Julia. Julia, ¿qué tienes? Nada, Mariana, nada. No me hagan caso. Oye, Julia, deberías de estar contenta por haber encontrado a mi sobrina. ¿Saben algo? Yo presiento algo muy feo. Pero no estoy segura, ¿eh? No sé. Ay, no sé. ¿Te acuerdas del asalto a casa de doña Sofía? No. Creo... Creo que fue el Mercurio. Ay, Mariana, te digo que no estoy segura. Pero eso no se puede quedar así. Ese sinvergüenza tiene que pagar por lo que hizo. Ya, Juanfe, ¿sí? No vayas a decir absolutamente nada. No sé cómo probarlo. Pero se nos tiene que ocurrir algo para averiguar si lo que pienso es cierto. De verdad siento que sigas pensando en el divorcio, Alberto. Las cosas ya no pueden ser de otra manera, Raúl. Sin embargo, me preocupa el estado de salud de Débora. No, tendremos que hacerle un chequeo. Pero si ella ha seguido al pie de la letra el tratamiento que le mandé, estoy casi seguro de que debe de haber superado la crisis nerviosa que tuvo. Ay, señor Débora, como que yo digo que no está bien que esté tirando las pastillas. ¿Y a ti qué te importa? Yo me siento bien así y no tengo por qué estar tomando tanta porquería. Ay, ay, señor. Ay, no le digo. Ay, hijo. Ay, 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 señor. Ay, señorito. Señorito, abra los ojos. Señor, abra los ojos. Dígame algo. Ay, no se muera. Ay, no se muera. Ay, qué buena acera. Ay, señorito. Ay, señorito. Ay, señorito. Ay, María. Estoy bien, solo fue un pequeño marido. Ay, ya cállate, deja de hacer dramas. Y vete a la cocina. Ay, pero sí. Ay, yo puedo levantarme sola, María. Vete. ¡Vete! Ay, cuidadito le dices algo a mi mamá de las pastillas, ¿eh? ¿Lo entendiste? La tía va de la esposa. Oiga, doña Rosa. ¿Qué le parece si liberamos un rato a su esposo? No. Para que no se deje chismear a gusto, hombre. Ya ve que a él ni siquiera le gustan los chistes, doña Rosa. Bueno, me parece bien. Solamente que le voy a poner esto para poder escuchar por dónde anda mi maridito. No. Mamá mi. Los. ¿Pero qué? Pero como un cascabel. No, no solo un gato, mamá mi. ¿Qué? Un cascabel. ¿Pero qué no? Un cencerro de una becha. ¿Eh? La vaca de la colonia que sonreía. ¿Pero qué? Esto es pergunzoso. Santa Roselina. Una vergüenza. ¿Pero qué? No se queje, ya. ¡Cómelo! Lo van a volver a amarrar. No, no. De ese de Santos que lo dejaron salir, ¿eh? Así que váyase para allá corriendo. Aprovecha, hombre. Un cascabel. Un a ver más. No te oigo. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Quizón, mamá mi. A ver. ¿Sabes que la empresa para la que trabajaba Rafael González interpuso un amparo ante nuestra demanda? Sí, pero el tiempo sigue corriendo. Y no podemos esperar hasta encontrar los culpables del accidente. Manuel, ¿alguna respuesta tenemos que darle a nuestro cliente? Sí, sí. Yo he estado buscando diversas alternativas para acelerar el caso, pero... Tenemos que hacerlo, Manuel. Es muy importante para mí. Afortunadamente, ya terminé de filmar el cortometraje. Y le puedo dedicar toda la atención al asunto. Te veo muy inquieto, Alberto. ¿Hay algo más? Así es, Manuel. Quería consultarte algo muy delicado. Tú dirás. Manuel. Quiero saber qué posibilidades tengo para divorciarme. Qué bueno que soltaron un rato a mi papá, ¿eh? La verdad, ya tenía ganas de venir a cotorrear con ustedes. Doña Rosa, yo creo que está exagerando, ¿no? Levántale el castigo a su esposo. Y si es un buen marido y él no tiene la culpa de haber ilusionado el corazón de la dama del perrito. Julia tiene razón, mamá. Para mi papá no hay otra mujer como tú. Ya, bájala tu desconfianza, ¿no? Y demuéstrale que lo sigues queriendo tanto como antes. Está bien, tienen razón. Sí, les prometo que hoy en la noche haré las paces con Marcello. Eso está de una mujer muy afortunada, doña Rosa. Porque cuenta con un amor tan grande como el de su esposo. Así. ¿Qué no daría yo por tener un amor así? Ay, vas a tenerlo, hija. Eres muy joven. Estoy segura de que en algún momento, cuando menos te lo esperes, el amor tocará de nuevo las puertas de tu corazón. No lo creo, doña Rosa. Rosa, el amor ya es algo que me ha sido negado para siempre. Eloisa, Eloisa no tiene escrúpulos. Y ya me cansé de ocultar algo que además de que me duele, me molesta sobremanera. ¿De qué hablas, Elena? En su afán por resolver su situación económica, tu buena amiga Eloisa, en la que confías ciegamente, se aprovechó de que tú estabas pasando por una etapa difícil en tu relación con Antonio. Elena, habla claro, no te entiendo. Bueno. Eloisa se atrevió a pasar una noche con Antonio con el único objetivo de malograr tu matrimonio. Bueno, así como que muy buena amiga, pues no, no. Ya me voy. Perdón que interrumpa, se la están pasando también. ¿Sí? Perdón. Vámonos. Todos son una bola de ineptos, de imbéciles e inútiles. ¿Y qué quieres que hagamos? Tus criados tuvieron la culpa. El Julio, si esa licenciada se atreve a denunciarnos, todos ustedes van a pagar, estoy hablando. Así es que vamos a encontrarla y no va a ser aquí, pasándosela bien. Vámonos. ¡Vámonos! Perdón, ¿quieres que te lleve yo también a ti? Creo que sería conveniente que María Antonieta Miranda se cambiara de hotel mañana misma. ¿No crees, panelita? Para variar, perfectamente bien contestado. ¿Oye? Pues, qué bueno que te animaste a venir, Mariana. Sí, fui de Avejol y a venir a cenar para festejar que encontramos a Pati. Qué lata, ¿verdad? Con esas chamacas. Sí, son tremendos. ¿Qué tal sigues, Eje? ¿Te duele mucho? Pues... Pues no. Digo, los golpes de adentro son los que no se me quitan. Va a ser difícil superar el daño que le hice a Bárbara. Está muy mal. Muy sacada de onda. No podemos dejarla sola, Eje. Tenemos que ayudarla. Eres buena onda, Chava. Yo pensé que de ella vas a Bárbara porque estaba enamorada del Herrero. Ay, no. ¿Cómo crees, Eje? No. Ay, digo, yo sé que hizo mal, pero la verdad sí me siento muy mal por lo que le pasó. A mí también. Todo lo que has sufrido por culpa del Mercurio. Me cae que para cualquier Chava de ser horrible lo que... Digo, ahorita no creo que sea justo. ¿Qué pasaje? ¿De qué me hablas? Pues tienes que saberlo, Julia. El Mercurio te ha estado engañando. Él fue el que te atacó. Pero, no abusó de ti. ¿Qué pasaje?